Y como dice, se la damos en 3, 2, 1, tiempo Y tú sabes lo que quiero, así que cárgalo Este rapero para mí es un, no es un zángano Aparte eres un pelmazo, cárgalas bringas Putazo No, que demasiado tranqui Otro putazo, como el gran Cali Pero tú lo tenías, oye el gran Cali Te hace falta tener calistecnia Agárralo en verdad Sabes que me quiero dar a entender, carnal Aguanta, no te entendí, pa Es que ando agarrando la señal Su base ha sido desactualizada Como en este gran metriqueo Piche Benny, pareces una gorda que yo le digo Vaquero, vaquero, vaquero Vaquero, vaquero, vaquero Vaquero, vaquero, vaquero Este rapero se actualiza cuando quiero Vaquero, vaquero, vaquero Vaquero, vaquero, vaquero Ya no es eso Es mami, soy tu vaquero De piña, soy un gran taquero De taco al pastor Soy el bien pionero Dile Tú tienes tantas manas de cifrada Que al pastor te convertiría en una empanada Sí, papi, eres un pelmazo Hablas de el taquero con piña No conoces este paso Es un pelmazo Taco de verga con tripa Para el ojo agrandado Siéntese un rato Como se extirpa Piche taco de moronga con tripa Hay un taco marihuana No conozcas el taco de pipa El taco de pipa Pero ese no me limita Yo me chingo tres de tipa Y cuatro de surtida Ay, eres un tarado Dices que me siente Te espero, mi hermano Ay, ay, hombre Tengo yo Pero este cabrón No quiere conectar a algún patrón Pero papá Imagínate que eres taco Pero de medio pastor Yo no le conecto al patrón Yo le conecto al patrón Y aparte eres un tarado Si le conectas al patrón Hoy te quedas desterrado Pero a ti al parecer Te conectaron demasiado Lo sé Porque tengo libras de drío Te habla el patrón No Alberto del Río Pero cuanto Piche Benny No hagas caras El patrón es tu cuatro Tiempo Ven un aplauso A banda Dale un río Benny Vaquera, vaquera, vaquera Fuerte listos A la cuenta de Tres, dos, uno De la compañera Dale un aplauso al Benny Un aplauso para el Benny Que siempre se está rifando Bueno, no mames No, 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 no Holden tan Que se está grabando